¿Qué es el proceso educativo? Aquí se está garantizando pues su estabilidad laboral en primer lugar por la aplicación hoy del estatuto del docente y en segundo lugar sus proyectos de vida. Recordemos que tenemos profesores que aunque tienen mucho tiempo de estar en el sistema educativo no habían tenido la oportunidad de tener su plaza permanente y la ley lo establece que eso se logra solo a través de la vía del concurso. Hay profesores entonces que a través de este proceso hoy van a poder optar a los verdaderos proyectos de vida no solo el proyecto educativo. Hay maestros que ya con un nombramiento permanente van a poder optar a su propia casa a través de imprema, a préstamos y a tantas situaciones que son los beneficios que hemos obtenido a través de la lucha de la historia en el gremio magisterial. ¿Qué le están exigiendo al ministro de educación y qué está ocurriendo por ejemplo en Copán y San Pedro Sula? Ese es un tema ligado pero realmente es un segundo tema y es el nombramiento de directores departamentales. De lo que comenzamos a hablar es el proceso para el nombramiento a través del concurso de docentes en el sistema educativo pero este otro punto es el caso de directores departamentales de educación. ¿Y cuántos son los casos que conocen ustedes que hay problemas? Bueno, recuérdese que se sometió a concurso las 18 direcciones departamentales y casi 8 de ellas no se ha podido nombrar director por la vía del concurso. Pero efectivamente nosotros a través de los gremios y nuestros representantes en las diferentes juntas y en especial en la Junta Nacional de Selección estamos pidiendo pues la segunda oportunidad y a la ley establece que hay que llamar a un nuevo concurso de directores departamentales. ¿Qué es lo que está afectando, profesor, desde su punto de vista? Pues que en el listado de aprobación lamentablemente hay departamentos que los concursantes, los que fueron a participar pues no salen en los listados, no alcanzan las notas suficientes o las pruebas, ¿verdad? Que son además de estenuantes son pues tres, básicamente son tres niveles de prueba, esto no realmente no es fácil y pues hay licenciados que no lograron, ¿verdad? Satisfactoriamente este cometido. ¿Descarta manipulación política? Bueno, mire, esa pregunta me parece muy interesante, la verdad es que nosotros como dirigentes magisteriales tenemos la experiencia de que los políticos se pelean estos espacios, que a los políticos son los primeros que tras de que caen al poder entonces están exigiéndolos, o sea, no solo los piden, los exigen y esto ha sido la historia, ¿no? Pero hoy y por primera vez durante casi 20 años se llamó a un proceso de concurso de directores departamentales y secretarios departamentales. Hace más de 20 años no se llamaba a un proceso. Gracias. Gracias.